En las próximas horas serán llamados a declarar, lo que implica en sí mismo un grado de sospecha, varios directores del Banco Central directamente relacionados con el otorgamiento irregular de una asistencia crediticia al Banco Integrado Departamental. Hasta el momento de procesamiento, no hay imputados en la causa. El Banco Central solamente tenía 1.700, 1.800 millones de capacidad de poder asistir a los bancos para darle plata para que pudieran los bancos a su mismo tiempo darle la plata a los depositantes. Y es por eso que se le dio al BIT en las mismas condiciones que se le dieron a todos los bancos en el momento de la corrida. Por sobre el supuesto delito de administración fraudulenta, se encuentran 135.000 ahorristas que esperan en los juzgados de Santa Fe saber sobre el destino de sus 400 millones de pesos tiempo atrás depositados en el banco, hoy en liquidación. Mire, yo creo que con el sistema tan perverso que tiene la República Argentina en materia de bancos, el mejor banco es el colchón de la casa.